Un escuerzo que salta y salpica, una galaxia al alcance de la mano, un río que nos transporta y nos une, una calle que surca, un cacique que resiste, una ciudad en siesta nada de frío, entre chicos del colegio, taxis y camiones, señoras que salen del mercado, una guitarra nos recorre, se mete por los folículos y nos atraviesa. Una radio, muchos ojos, oídos absolutos, una mujer, Suárez o cualquiera nos canta, nos regala, nos regalamos calor, color, una serenata, Rosario Blefari, en el balcón. No parezca la distancia, solo existe una palabra, quiero aprender a pronunciar, las promesas todavía están intactas, faltaría saber cuánto te importa. Cuánto te importa, si te importa, si te importa, cuánto te importa. Semanas vacías, completan los meses, más largos del año, sin embargo, sigo sintiendo el encanto. De los días que pasamos, igual que las olas, nos separaron, seguimos juntos, seguimos juntos. Te voy a decir algo, que ya sabes demasiado, siempre es la hora perfecta, faltaría saber. Cuánto te importa, si te importa, si te importa, cuánto te importa. Bueno, primero se le dedicaría a todos los invertidos, obviamente, son los que lo merecen. Y al barrio en su versión extendida también, porque un barrio es no solamente las cercanías, sino las lejanías que a través de la radio se conectan y forman un barrio, los oyentes. Adiós, mis amigos, mis niños rápidos. Gracias. Y conozco, mis amigos, mis amigos. Muchas gracias, mis amigos. Me ac debitó, mis amigos que vinieron hasta acá con este frío. Gracias. Exactamente, muy bien. Buen tara. Gracias. Gracias.